Para papá su cumpleaños, le deseamos un feliz cumpleaños y muchos más años contenta. Lo nuestro duro, lo que duran los peces de hielo y misión en vez de fingir O estrecharme una copa de celos, le dio por reír, que pronto me vi Como un perro de nadie, ladrando a las puertas del cielo Me dejó un S.C. con agravios, lo melen los labios y escarchan el dedo Tenía razón, mis amantes en eso que antes el malo era yo, con una excepción Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos pesos, una por mechía Y se regrese a la maldición de cajón sin su ropa A la perdición de los barrios de copa, a las centiscientas de salón esquina Y por esta fetos te pido la higna, parando la cuenta de gente sin alma Que quieren la caldo con la cocaína, volviéndome loco Derrochando la bolsa de la vida, fui poco a poco, dando por perdida Y eso que yo, para no rubiar con floreza María Para no rubiarla con fisugía Y alcabas vacías, para no comprarla con bisutería Ni ser fan Que van romería, con la cofradía del santo reproche Ay, tanto la quería Tanto la quería Que esta nena prende la lidarna Diecinueve días Y quinienta noches Dijo Dijo hola y adiós Y el cortazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Esta vez Esta vez Atreveso a olvidar lo cumpido de mí No pido perdón No pido perdón Para que se iban a volar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Dentro de esos cristales de mi cama de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fue tan torrero Por fujas gallones de juego el vino Por ayer del potero meché los casinos De torre a los dobles Que pena, que pena tan grande Negaría el santo sacramento en el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no cobrar con flores amarillas Para no cedría con mi astrología De sábana fría Con bisutería Licea Fandoche Que va a la homería Con compañía de santo reposo Que tanto la quería Que tardía Que tardía a aprenderla a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Estas verdes Estas verdes